El gobernador Tarek El Aysami anunció que la conferencia de paz económica que se realizaría este lunes 28 de abril en la ciudad de Maracay quedó diferida hasta nuevo aviso. En este sentido el primer mandatario regional destacó la importancia que todos los sectores empresariales se unan al llamado del gobierno bolivariano para sumar esfuerzos en la consolidación de una economía productiva en beneficio de todas y todos los venezolanos. Es importante indicar que el pasado miércoles 23 de abril el gobierno revolucionario y empresarios establecieron una conferencia para reimpulsar el aparato productivo nacional para así acabar con el rentismo petrolero y contrarrestar la guerra económica que existe actualmente en el país. Finalmente el Aysami destacó que el sector privado del país está comprometido con la propuesta gubernamental del nuevo modelo económico para el desarrollo financiero.